Me dices que te vas Pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte En mi camino Me dices que te vas Pues anda, vete Ya no vuelvas a cruzarte En mi camino Te quise con gran pasión Y al sol en el cielo Fuiste tu mi adoración Y mi único anhelo Hoy que te alocas de mi Será muy triste Trataré como Cigar nuestro cariño Música Cuando te conocí Me prometiste Juraste quererme siempre Eternamente Cuando te conocí Me prometiste Juraste quererme siempre Eternamente No comprendo la razón Ser como adorno Porque yo nunca te di Ningún motivo Será tal vez Pues la tarde En mi pobreza Si estás Andando mal Buscarte Música No quiero que te hiciste En mi camino Porque nunca fuiste fiel Con mi cariño Y encontraré otro Mejor que me comprarla Que sepa querer Y amar sin condiciones No quiero que te hiciste En mi camino Porque nunca fuiste fiel Con mi cariño Y encontraré otro Mejor que me comprarla Que sepa querer Y amar sin condiciones Música Música Y amar sin condiciones Música Y amar sin condiciones Y amar sin condiciones Que sepa querer